Muy buenas chicos, pues ha salido hoy el parche 2.09 de Valorant y lo que voy a hacer en este vídeo es explicaros los grandes cambios que ha habido, entre ellos un nerf a Viper y os iré analizando un poquito qué es lo que pienso al respecto Bueno chicos, vamos a empezar por la parte más importante de todas, que es el nerf que ha recibido Viper yo os dije que era algo que esperaba, que sabía que iba a suceder, estaba demasiado rota toda la escena se estaba quejando, no tenía ningún sentido Viper que veías en Ranked es el equipo que ganaba y no tiene ningún sentido es decir, además hay personajes que pueden estar más o menos fuertes pero no te ganan por sí solas partidas, pues es que Viper lo hacía la cuestión es si creemos que el nerf es lo suficientemente fuerte no me enrollo, ¿cuál es el nerf? el nerf es que la descomposición instantánea, que es el Decay que se recibe al entrar en el humo de Viper o atravesar su muro se ha reducido de 50 a 30, es decir, que el Decay, ahora cuando pasas un muro no te quita 50, sino que te quita 30 a ver, si lo miras así, pues sí que es un nerf importante pero ese efecto de que te quite vida sigue estando latente evidentemente en una ronda de pistolas, recordemos que si no llevas primer escudo era el 50% de tu vida y un tercio si vas full escudo ahora pues un 30 de vida, a mí me sigue pareciendo que está bastante fuerte y no creo que sea lo suficiente como para equilibrarla, ¿no? a lo mejor un toquecillo más sí que le hacía, pero bueno, me parece prudente lo que ha hecho Riot de cambiar esto también es verdad que es casi el doble la reducción de 50 a 30 cambiarlo, esperar un poco a ver qué pasa con Viper y tenerla ahí como en cuarentena nunca mejor dicho, así que me parece bien, pero me esperaba un nerf un poquito más drástico aunque creo que es más prudente lo que ha hecho, así que nada, simplemente que lo sepáis nerf a Viper, lo que le van a cambiar es que ahora el Decay no es 50 puntos de vida sino que son 30 luego han puesto un nuevo modo de juego que es el modo copia la verdad es que el modo copia se me hace raro es un modo spike al mejor de 9, ¿vale? es decir, 9 rondas hay, las rondas duran 80 segundos, ronda de pistolas 45 segundos y las rondas suficientes de 30 segundos todos los jugadores de un mismo equipo juegan con el mismo agente es decir, si tú al principio del mapa tienes que elegir qué agente vas a pedir con tertulia o unanimidad con el resto de tus compañeros si votáis, dice el agente, se decide una votación previa a la partida entonces, imagino que es 5 seiches contra 5 jets, 5 brimstone contra 5 tal ¿vale? tú entiendo que todos los del equipo elegís cuál es la gente que vais a jugar y el otro equipo también dice que las habilidades se recargan cada ronda menos la definitiva, que la definitiva se va a farmear y algo así como también raro, pues que hay una cantidad fija de créditos que no tiene en cuenta las victorias o las derrotas son 900 puntos la primera ronda, 2.400, 3.900 y 6.000 entiendo que como son 9 rondas pues lo que intentan un poquito es que sea como más varia y demás las armas y los escudos se restablecen cada ronda entiendo que no hay que comprarlos y cuando un... esto es interesante porque a mí lo que me preocupaba era el tema de las flashes porque es como, Dios, si tengo una Sky que tenga que estar recibiendo 18 flashes o 15 flashes o las que sean es un taladro pero hay un efecto que es protección de ceguera que impide sufrir ceguera cuando te has cegado en un margen de... dos veces en un margen de 4 segundos es decir, que si tú en 4 segundos te vienen dos flashes y te las comes te genera una especie de inmunidad durante 5 segundos la verdad, lo veo bastante bien luego dice que... que bueno... que las experiencias de 100 experiencias por ronda por jugada y 200 experiencias adicionales por ronda ganada un poco lo que hemos visto yo creo en otros modos y bueno, seguimos si queréis un poquito con... con todo esto y con el parche hemos visto ya el modo copia luego hay actualización de los mapas de Breeze esencialmente me parece que hay algo curioso dice, ya no se puede husmear por los huecos por encima de las puertas de madera y metal entiendo que es ya por encima, ¿no? que no querían poner de smokear porque yo no tengo constancia de que se pudiera smokear por los huecos por encima de las puertas de madera y metal si alguien lo sabe aquí, por favor que lo ponga porque ya no... yo estuve jugando cuando lo abrieron pero tampoco he estado jugando después con las Rankeds así que entiendo que es eso que habría una manía que se pudiera poner por encima de las puertas de madera y de metal luego se ha suavizado la colisión de jugadores en varias zonas cuando se juntan dos o se chocan dos jugadores y eso es lo único que le han hecho a Breeze también entiendo que para hacer algún cambio a Breeze primero que el mapa me parece que está muy bien y el segundo que bueno, habrá que verlo también en competitivo y demás luego, actualizaciones del sistema de juego curioso esto, ¿eh? lo primero que me parece que es que en partidas personalizadas se ha añadido una opción de tiempo muerto que se va a poder utilizar en el modo torneo es decir, para la gente que organiza torneos o para los torneos y tal pues hay un tiempo muerto que se puede usar dos veces por partida y equipo y estos tiempos muertos duran 60 segundos sería como una pausa táctica a lo mejor, bueno, aquí lo puede configurar cada torneo a veces será táctica, a veces será técnica en función de lo que sea, ¿no? vamos, ya son 60 segundos es decir, dos minutos por equipo por mapa luego, que además de esto dice que bueno que sigue estando la opción de pausar el temporizador que sería el pause del administrador por causas mayores y tal pero las causas regladas imagino que serán eso que la normativa pondrá oye, cada equipo tiene una pausa de dos minutos porque te lo permite, ¿no? a lo mejor hay normativas que no pero en principio va por ahí los tiros luego dice que se ha mejorado la sincronización visual de las estelas de las balas y los efectos de impacto en el modo espectador y esto es algo que yo había dicho en un stream hace mucho con un tiro de un operator la gente me decía no, pero es que si le da, no sé qué tal yo os dije, a ver es el modo espectador que no está sincronizando bien, no sé qué y estuve como una hora hablando de eso y al final tuve que dar la razón al chat y ahora Riot me acaba de dar la razón de que no de que realmente es verdad que la sincronización visual de las estelas de las balas y los efectos de impacto en el modo espectador no está bien hecho, ¿vale? o sea, está como, se ve raro dice, esto debería solucionar mayormente el problema en el que aparece que un jugador muere antes de que alcance la bala en la experiencia de visionado de los eSports ¿vale? esto es a nivel de espectador puro y duro ya sabéis que la cámara de dentro del juego la que ve un jugador no se ve exactamente igual que la que se ve cuando tú estás espectando o cuando hay un, estás espectando me refiero que eres un teammate y estás espectando un compañero cuando estás muerto o bien cuando cuando estás viendo o despectar una partida en los eSports luego se ha ajustado el color de los dispositivos que se pueden colocar en el minimapa se ha ajustado el color de los nombres de los jugadores en el HUD para que coincidan con los de equipo han separado las opciones de terminar la fase de la partida y pausar el temporizado de la partida para que no estén muy juntos que sea un poco caótico se ha mejorado el uso de las cuerdas con latencia alta esto la verdad es que no lo entiendo no lo entiendo no sé qué le pasaba con la latencia alta a las cuerdas no lo entiendo y luego se han mejorado pequeñas mejoras de rendimiento en el IUD de las partidas ¿vale? la interfaz de usuario es el IUD para quien no lo sepa y luego bueno pues un montón de errores en plan que pues se han añadido con los colores de los equipos a las habilidades de los agentes en el modo espectador está muy bien que ahora técnicamente las habilidades se ven de un color de un pequeño la gente esto yo llevaba mucho tiempo pidiéndolo espero que lo hayan hecho con todas las habilidades y tal luego se ha solucionado un error de la nebulosa de Astra se ha solucionado los impactos de las balas en las alas del dron de Soba se ha solucionado un error en el que los buscadores de Sky no mostraban el número de enemigos afectados en el informe de combate bueno errores así que a lo mejor no hay pues eso tiene incidencia pero no hay incidencia brutal y luego se ha solucionado un error en el que las armas se podían recargar al instante al iniciar repetidamente la animación de coger un orbe yo esto la verdad es que no lo sabía siempre ponen como un enlace en la descripción del enlace de Reddit donde lo han cogido la verdad es que esto les honra porque esto demuestra que van a la comunidad a leer cuáles son los problemas y tal así que chapo Riot y luego mapa de las armas en cuanto a los impactos de nieve a mi no me interesa mucho pero bueno se han corregido algo y luego se han solucionado en el mapa de Breeze vulnerabilidades del mapa entiendo que cosas de pues a lo mejor de que te puedas salir del mapa y cosas de esas se ha solucionado un problema que permitía que los jugadores se colaran entre el muro de Sage y las puertas mecánicas de Breeze o Aston y luego finalmente en el competitivo y terminamos con esto se ha solucionado un error que provocaba que el puesto de la clasificación de los jugadores no apareciera en el emblema del rango de actos esto lo había visto yo y luego se ha solucionado un error que hacía que la clasificación se mostrara el umbral de PR de los actos anteriores y no del actual entiendo ¿no? a partir de ahora solo debería aparecer la barra del umbral del PR del acto actual es verdad salía de estos anteriores y no del actual a veces ¿vale? así que bueno en definitiva por concluir ¿qué han hecho? pues significa a ver lo más importante y lo más significativo está claro es el nerfeo a Viper es un nerf la verdad tiene incidencia y luego pues pequeños cambios ¿no? o sea llega el modo copia la verdad me parece muy interesante y lo probaré me interesa Breeze lo de que ya no se pueda husmear y luego actualizaciones de pues para mejorar la calidad de vida del juego en general pues el hecho de que bueno el modo las pausas estas que puedas meter las partidas lo del registro de las balas siendo espectador y poca cosa más ¿no? y algunos errores visuales o que se identifiquen bien las skills pero vamos que a mí lo importante para decirlo de Viper era algo que estaba todo el mundo pidiendo no tenía ningún sentido me alegro mucho que lo hayan cambiado y que haya robado a la comunidad yo esperaba ya que se iban a esperar a que sucediera la Master 2 la de Reykavik antes de hacerlo aunque no obstante ya da igual porque creo que ya este cambio no afectaría a Reykavik creo creo por semanas tampoco tengo un ultra pero suelen ser un cambio de dos semanas y un mes entonces creo que no pero en definitiva un parche ligero a ver muchas cosas pero me refiero a nivel de influencia en todo el juego lo de Viper y cosas de calidad de vida pero ese modo de juego y Viper ya está que bueno me parece guay y me parece necesario espero que os haya gustado si os gustan este tipo de vídeos que los hago siempre en punto nada más salir las notas de patch explicando todo y dándoos mi opinión a pesar de que este no ha sido como muy muy tocho pues agradece que me sigáis y que me suscribáis al canal y me gusta porque me ayuda a que el canal crezca y tenga ganas de seguir un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo dosis